¿Cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Volverás 12 y 45, sí, a punto de dar 12 y 45. Ya está por aquí Eduardo Díaz Pérez, que hoy viene entusiasmado porque dice que vamos a asistir a un partido de baloncesto épico. Eso sí, en diferido. Buenos días, Eduardo, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Y como muy bien has dicho, vamos a convertir este estudio en una cancha de baloncesto. Pues venga, para luego es tarde. A ver, cuéntanos. Nos vamos a la temporada 1986-1987 con el tristemente desaparecido Club Baloncesto Guadalajara. En esa temporada, el Guadalajara militaba en la primera división, es decir, la antesala a la ACB. Mucha ilusión, mucha ilusión. Por primera vez en la historia se ficharon a dos americanos. ¿Aquí en el Guadalajara? En el Guadalajara. Y el campo de batalla, diríamos por llamarlo así, porque era un auténtico campo de batalla para todos los que venían de fuera, era el polideportivo de la estación. Lo he llamado David de Santa María. Es que no había más. Era el único, en ese año, el único polideportivo que había. No tenía goteras todavía, ¿no? No tenía goteras, no tenía goteras. Bueno, ¿qué pasó aquella tarde allí? Pues mira, nos vamos al 11 de octubre del año 1986, tercera jornada de la competición, y nos visita Guadalajara nada más y nada menos que el Caja Ronda, Caja Ronda de Málaga. Para que los oyentes se hagan una idea, es el Unicaja actual de Málaga. El Unicaja actual. Era el Caja Ronda. Los directivos de este equipo hicieron, tiraron la casa por la ventana porque querían que el equipo subiera a la ACB sí o sí, como al final fue. En Guadalajara se presentó el Caja Ronda con dos americanos, con un americano y un francés. El americano, nada más y nada menos, era McNamara. Había ganado un anillo con los Lakers. Toma. Un anillo. O sea, que los que lo sabíamos fuimos rápido a él porque era una persona majísima, accesible, firmaba los autógrafos y además que era muy agradable. Y lo que son las cosas de la vida, que posteriormente actuó en la película El imperio contraataca en el personaje de Chewbacca. Anda, ya sabéis mordido, ¿a quién estaba dentro de Chewbacca? Pues era McNamara. Y tristemente falleció de un infarto a los 62 años, pero dejó un buen recuerdo aquí en Guadalajara porque admitió la derrota. Bueno, ya estamos haciendo un poquito de spoiler, pero bueno, esto pasó hace ya unos cuantos años seguramente. Bueno, pues junto a McNamara, como hemos dicho, de Begos, venía también Rafa Vecina, Jordi Grau. Y el entrenador era Arturo Ortega, que con el paso del tiempo, cuando se retiró de entrenador, fue el representante legal de los hermanos Gasol. Sobre todo de Pau, cuando estuvo en la NBA. Esta era, digamos, un poquito de descripción de lo que traía el Cajarronda. El Cajarronda. El club baloncesto Guadalajara, y no quiero olvidarme ninguno de los que jugó de esos héroes que ganaron al Cajarronda, eran los americanos Leonard Allen, un negro que medía 2'20", Jim Miller, el base Tomás García, Estrada Lero, Sánchez Burgues Pivot Ala, Postigo, Emilio López Gaitia, y los de Guadalajara, había 2 jugadores de Guadalajara, que eran Oscar Roche y Pepe Peinado, una institución del baloncesto en Guadalajara, Pepe Peinado. Sí. Pues nada, una hora y media antes de empezar el partido, las gradas llenas, llenas, con bombos, bocinas, es más, se tuvieron que poner gradas supletorias, y la cancha casi, a ras de cancha, hubo que poner unos pivotes con unas cuerdas, pues para que la gente no invadiera casi la cancha. Estaba abarrotado, como decían aquellos. Abarrotado, es más, si el balón se salía de la cancha, iba a los aficionados, se lo devolvían al árbitro, y le decían, tome usted señor árbitro, y cuidado con lo que va a pitar. Que tenemos pilón aquí. Lleno, lleno. Yo me gustaría hacer un resumen de lo que es que es indescriptible casi. Evidentemente, estás haciendo una crónica en diferido porque tú estuviste en ese partido. Hombre, claro que estuve. Yo no podía dejar de pasar, ver este partido, soy muy aficionado al baloncesto. Entonces, en aquella época, en el 86, no es como ahora, que hay cuatro tiempos. Primer tiempo, segundo tiempo, descanso, tercero y cuarto. Allí, en esta época, había dos tiempos. Primer tiempo de 20 minutos, segundo de 20 minutos. Y eso sí, ya había los triples. Ya habíamos adquirido de la NBA los triples, la línea de triple. Muy bien. Ya fuera de esa línea, el que enceste. Vale, de acuerdo. O sea, el baloncesto en aquella época, aquí en España, estaba tomando mucha popularidad e incluso se iba implementando para hacerse más espectacular también, ¿no? Sí, sobre todo porque el Real Madrid de baloncesto, que era un típico de la Copa de Europa y ganaba muchas Copas de Europa, y pues eso atraía mucho baloncesto. Pero el baloncesto no era el deporte número uno en España, era el fútbol. Hay que decirlo. Incluso el boseo en aquella época tenía más seguidores que el baloncesto. Hoy no. Hoy el baloncesto es no como el fútbol, pero tiene calidad. Estamos hablando de un momento en el que jugaban tanto yugoslavo en el Real Madrid, ¿verdad? Sí. Es que te voy a contar un secreto. Bueno, pues en un viaje por ese país que ya no existe, por Yugoslavia, pues parando en una gasolinera, pues nos preguntaban de dónde éramos. Y cuando dijimos que eran españoles, pues el chico que nos estaba preguntando nos dijo toda la alineación del Real Madrid. Sí, porque jugaba Mica de Libasic. Sí. Mica de Libasic era el primer yugoslavio que jugó en el Real Madrid. Sí, sí, sí. Pues el chico se la sabía entera. Porque había varios yugoslavos, creo, en el Real Madrid. Y le llamó la atención encontrarse españoles por Yugoslavia. Pero bueno, pasada la anécdota, volvemos al partido. Sí, empieza el partido y, como era lógico, se notó una superioridad aplastante del baloncesto del Cajaronda. Demasiado hacían estos chicos del Club Baloncesto de Guadalajara con aguantar el zaparrón. Aún así, pues oye, la diferencia en el descanso fue Club Baloncesto de Guadalajara 33, caja de ronda 48, nada menos que 15 puntos en el descanso. Mal pintaba. Ya los aficionados decían, joder, a qué nos va a caer, a qué nos va a caer. Bajó un poco el ánimo en el descanso y tal. Comienza la segunda parte y la misma. Iban, pues, machacándonos, diciendo así. Y es que imponía. De Begos no hacía más que anotar. Manmaraba imponer su leír bajo los tableros y demás. Pero quedan cuatro minutos para el final. La diferencia es 67-89. Se había cortado un poquito, ¿no? No, no, no. Íbamos 18 abajo. Entonces, el entrenador de Guadalajara, Ricardo Pérez de Rueda, pide tiempo muerto. Pide tiempo muerto y yo estaba muy cerquita. Y lo oí lo que les dijo Ricardo. Bueno, lo oí porque todavía no había empezado la fiesta. Les dice, chicos, vamos a apretar en defensa. Luego, si entra el balón en la canasta, o no entra lo mismo, pero en defensa que no nos humillen. Que a este paso nos vamos a 120, que nos meten 120. Y esta gente que ha venido hoy aquí, que la veis, que están hasta arriba, no se merecen que nos humillen. Así que, un, dos, tres, Guadalajara, oe. Bueno, dicho y hecho, salen. Y nada más empezar a bajar el tiempo, Sánchez-Burgen mete tres triples. Tres por tres, nueve. Bueno, pues ya no era tanto. Ya no llovía tanto. Empieza Pepe Peinado y empieza a sumar puntos. Empieza a sumar puntos postigo. Total, que pide tiempo muerto el entrenador de ellos. Arturo Ortega dice, pero qué es esto que nos hemos... Y también yo y yo. Dijo, ¿qué creéis? ¿Qué hemos ganado ya? Cuidado, cuidado, que con este ambiente... Yo no os respondo, vamos a luchar y tal, no os durmáis. No hizo efecto el tiempo muerto. Empieza a seguir el Guadalajara cortando y nace en Guadalajara una frase que se hizo pública en todas las canchas de baloncesto posteriormente. Esta frase nació aquí. Este partido lo vamos a ganar. Este partido lo vamos a ganar. Todo el pabellón. Tú imagínate todo el pabellón cantando eso. Los rondeños estarían diciendo, ¿dónde nos hemos metido? Los maladeños decían, ¿qué es esto? ¿Dónde nos han metido? Esto es una leonera. Pero deportivamente, la afición estuvo correctísima. Total, que quedan 10 segundos y balón para el Guadalajara. Pierde por dos el Guadalajara. O sea, la remontada estaba casi hecha y faltaba 10 segundos. Le pasan al balón a Pepe Peinado quedando 4 segundos personal. Personal y estaba tirando. No había bonus como ahora, pero era de tiro. Y entonces señalan el tiro. Pepe Peinado como un flanelón. No me extraña, qué responsabilidad. Porque quedaban, claro, o metía a los dos o no había prórroga. Tira a Pepe Peinado el primero, lo metí. El segundo tardó él. Él tardó porque dijo, madre mía, que se me viene el pabellón encima. Esto nunca se había visto en otra, claro. Yo era vecino de él, encima. En la Constitución. Él vivía en la torre número 2, torre primera, él en el 7 y yo en el 11. Y yo digo, Pepe, por favor, por la Virgen de la Antigua, mételo, por tus padres, por el mesón rocas que era de sus padres, mételo, por favor. Pepe Peinado, mete. Y se igualan los marcadores. Se iguala el partido a 94. Sacan ellos y no les da tiempo a reaccionar. Ellos van cabizbajos. Esto es a la prórroga, entonces. A la prórroga. Vale. Ellos van cabizbajos. Es que les habían quitado 18 puntos de repuntada en un momento. De Guadalajara comiéndose a Pepe Peinado, dando voces. El pabellón ni te cuento. Movían las cuerdas para arriba, abajo, se caían sobre la cancha. Y esto, digamos, todos sabíamos que ese partido no se iba de Guadalajara. Comienza la prórroga y aquí vino el héroe del partido, Pepe Peinado. Empieza a meter puntos, mete ocho. Mete ocho. Total que ellos piden un tiempo que le correspondía todavía al de Málaga. Dice, chicos, esto se nos va. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Y Rafa Vecina, dijo el hombre, en mi vida he visto el ambiente y la presión que tengo aquí. Esto no lo levantamos. No lo levantamos de ninguna de las maneras. Termina el partido. Club Baloncesto Guadalajara, 107. Cajarronda, 99. Por ocho puntos. Bueno, imagínate cuando... Bueno, por ocho puntos más remontada de 18. La remontada de casi treinta y tantos puntos. Ah, treinta y tantos. Treinta y tantos. Si la remontada, en la máxima, llegó a ser 67, 89. Es decir, 22 puntos, 22. Eso es, 22. 22, pero claro, hay que levantar ante un equipazo como el Cajarronda. Hay que levantar el partido. Termina el partido. Los árbitros rápidos se fueron. Al vestuario, como diciendo, aquí no se arrolla. Y efectivamente hubo una invasión de campo pacífica, con abrazos, lloros, vamos, indescriptible. Ese partido nunca se ha vivido en Guadalajara. Nunca. Y mira que se han vivido partidos emocionantes, como en el año 1993, cuando el Club Baloncesto Guadalajara consiguió el ascenso a la CB en la cancha, en la cancha, ante el Caja Bilbao. ¿Qué pasó? Que ascendió, pero vino la CB, los directivos, y exigieron al Club Baloncesto Guadalajara nada menos que 400 millones de pesetas para jugar en la CB. Más luego una cancha con 5.000 personas. Es decir, que no querían que estuviera Guadalajara allí. Y fíjate lo que son las cosas. Lo mismo le pasó al Obradoiro de Santiago de Compostela. Obradoiro lo denunció en el juzgado y lo ganó. Y ahora está en la CB. Y sin pagar un céntimo. No los 400 millones de pesetas que eran aquellos tiempos los que le pedían a Guadalajara. En fin, las cosas del deporte cuando trasciende lo deportivo. Oye, me ha encantado esta historia y me ha encantado sobre todo cómo, iba a decir cómo lo has contado, pero cómo lo has vivido y seguramente cómo lo viviste en su momento. Hay que estar allí, y yo estoy seguro que los que nos han oído y estaban ese sábado allí, se habrán dicho, joves, que igual no se me olvida, porque fue inolvidable. Pero lo he recordado, lo he recordado. Y muchos que lo han oído hoy, seguro que saltaron a la pista a abrazar a los jugadores. Porque vamos, salieron todos los nueve jugadores que jugaron a hombros. A hombros les llevaron al vestuario y les dieron la vuelta al pabellón. Al rectángulo, no podemos decir al ruedo. Al ruedo, claro, digo que son similes muy de brindos, lo de salir en hombros y... Bueno, la cancha quedó vacía a las dos horas, en el pabellón. No quería irse la gente de allí, diciendo, esto no lo vamos a volver a vivir en nuestra vida, esto tiene que ser duradero y vitalicio. Y es un recuerdo vitalicio. Aunque no tengamos ya, ahora hay otro equipo, pero el Club Baloncesto Guadalajara fue el mejor equipo que ha tenido Guadalajara. Muchas gracias, Eduardo Díaz Pérez, por todo esto que nos has contado. Y ojalá se repita algo similar. Bueno, dice que es irrepetible. Vamos a las noticias.